El ritmo de vida actual, consumista, nos ha metido en una crisis climática que nos está obligando a buscar alternativas a las compras del supermercado para poder obtener alimentos básicos, que nos garanticen la buena salud y una compra más accesible a nuestros bolsillos y que al mismo tiempo contribuya al crecimiento económico de otras familias en zonas rurales o urbanas. El programa tiene dos grandes objetivos, el primero es contribuir a la seguridad alimentaria de la población de más escasos recursos y el segundo es la generación de ingresos a través de la producción o más bien de la comercialización de los excedentes de producción. Trabajamos en coordinación con las municipalidades, sean del partido que sea, así es como tenemos ahorita proyectos o iniciativas productivas en los municipios de Panchimalco, tenemos dos iniciativas productivas, tenemos dos acá en el municipio de San Marcos, este que es el mirador municipal. Ah bueno, yo creo que todos los habitantes de San Marcos están orgullosos de este huerto, todos se sienten pues felices de tenerlo porque antes estaba el mirador, perder el mirador, pero hoy es el mirador con alimentos, donde la gente pues puede verlos y consumirlos y a la gente le gusta mucho venir a comprar. El programa está dirigido digamos por un equipo de especialistas, hombres y mujeres, en este equipo contamos además de esta servidora como en la coordinación, contamos con dos ingenieras agrónomas técnicas del país, ellas son de Senta y dos consultores cubanos. Cuba es uno de los países pioneros en la implementación de la agricultura urbana, en nuestro país aunque el tema de la agricultura urbana no es nueva, Cuba como país ha dado un aporte importante en la implementación. A través de la asesoría del hermano cubano, Pedro Pablo Rivero, comenzamos. Al principio, al inicio, hubo negatividades, que el terreno era muy escabroso, que aquí yo nunca he sembrado en tierra así, bueno, pero vino la sapiencia de él y la experiencia y nos dijo, no, pues aquí lo vamos a hacer porque San Marcos, como ven, es quebrado, bien accidentado el terreno, así es que vamos a aprender a cultivar en tierras escabrosas, terrenos escabrosas, así que comenzamos a hacer las terrazas, los cubanos le llaman canteros, entonces con vara de bambú, alambre de amarre y trayendo la tierra para irlos rellenando, así que ustedes ven la forma, este es un tipo de cantero y los de abajo es otro tipo, pero ya al estar rellenos de tierra, abonados, empezamos a cultivar repollo, berenjena, todas las hortalizas, ¿verdad? Bueno, precisamente cuando comenzamos las iniciativas, el municipio de San Marcos es un municipio, era uno de los municipios seleccionados desde el principio para comenzar con el programa de agricultura urbana y periurbana. Cuando elegimos el lugar, precisamente lo elegimos porque una gran cantidad de los terrenos, de los pequeños espacios que tiene la población salvadoreña es con este tipo de pendiente y con este tipo de declive y queríamos en primer lugar hacer una agricultura sustentable, una agricultura que permitiera hacer, retener un poco la erosión y enseñar a la gente que en este tipo de terrenos se puede construir, se puede producir alimento a partir de la construcción de los canteros, de las barreras vivas, eliminando como les decía la erosión, produciendo alimentos sanos y en gran cantidad. En esta área del huerto hay muchísima, hay una gran diversidad de plantas, sobre todo hortalizas, aunque hay algunos frutales también, hay alrededor de unas 50 especies diferentes, entre frutas, hortalizas, hierbas aromáticas y medicinales. Bueno, nosotros conjuntamente con los ingenieros del CENTA, porque en el CENTA hay un trabajo también hecho de agricultura sustentable de pequeña escala durante mucho tiempo, nosotros hemos venido modestamente a aportar un poco de las tecnologías que tenemos en Cuba con el programa somos iniciadores o somos hoy punteros en muchas partes, o sea, de referencia a nivel mundial y sobre todo latinoamericano en la producción de alimentos con este tipo de agricultura y lo que hemos hecho es la aglomeración de tecnologías que son procedentes casi todas de América Latina, que nosotros por necesidad en un momento determinado tuvimos que aglutinarla y buscar soluciones alimenticias para nuestro país y que hemos tratado de, en la colaboración que mantenemos con muchos países, incluyendo los países de América Latina, transmitir las experiencias que hemos tenido en este programa. Aquí lo que estamos haciendo es agricultura sustentable, como le decía en un principio, o sea, que haya sostenibilidad y sustentabilidad, que se produzca todo por métodos agroecológicos, que es lo más importante que tiene este tipo de agricultura, que con pequeños recursos se pueden obtener grandes producciones. La idea es establecer los huertos dentro de la ciudad de México, que es un tipo de agricultura, y que no pueden observar a la gente. Y mostrarles a la población que el alimento no viene solamente del campo, solo del área rural, sino también lo puede tener en la ciudad. Y además, no es necesario que tenga un patio grande, un terreno grande, sino en cualquier contenedor. Por eso ustedes van a poder apreciar que establecemos cultivos en llantas, en pichingas, como decimos popularmente aquí, cualquier envase plástico nosotros y nosotras lo recogemos, lo reutilizamos a cualquier contenedor, caja de plástico, caja de madera, etc. Entonces, porque la gente, por ejemplo, cuando participamos en los festivales para el buen vivir se preguntan, más bien se sorprenden, cómo es posible que nazca, que crezca un repollo en una maceta o que una planta de tomate dé frutos en una maceta o una berenjena, por ejemplo, como estas que pueden apreciar acá. Entonces, sí podemos tener al alcance de nuestras manos alimentos en la ciudad y alimentos sanos y nutritivos. Tenemos diversidad de guineos, por ejemplo, hay guineos manzano, guineo caribe, hay también guineo de seda, hay plátano también, tenemos papayo y quiero ver, hay entre las hortalizas que tenemos están el tomate, el chile dulce, chile picante, también tenemos berenjena, repollo, lechugas, mostaza, malanga, qué más por ahí, rábano, camote y, sí, qué más hay, lechuga rizada, lechuga romana, frijoles otero. Hay una diversidad, bien podemos hacer un listado de unas 50 o más plantas, Loroco hay también por ahí. Entonces, hay una gran diversidad aquí en este huerto, se puede cosechar y plantar de todo. La tierra está bastante bien preparada para poder producir lo que se quiera. Bueno, los mayores retos han sido dos fundamentalmente. El primero, el personal, porque la gente no cree en un principio, nos costó mucho trabajo hacer entender que sí se podía hacer. Hemos tenido la voluntad de los que colaboran acá, de los que trabajan acá, que confiaron desde un principio y se aliaron a la iniciativa de trabajo. Ese fue el primer reto. Cuando ya teníamos eso logrado, el otro reto era, con recursos mínimos, hacer toda esta contención y buscar la tierra para hacerla producir. Porque para hacer este tipo de agricultura, con mínimos recursos y sin utilización de químicos, tenemos que hacer programas de nutrición y de protección que lleven al resultado de los éxitos de estos, como ustedes están viendo acá. O sea, yo creo que esos han sido los dos retos fundamentales. Y creo que hemos logrado la cohesión de las personas y que ya la gente pasa y ve, cuando pasan por aquí por la calle, se quedan detenidos y hay iniciativas en San Marco. Hay un llamado a que otras personas se integren también a este tipo de iniciativas, que creo que es algo bien positivo. La iniciativa de reactivar los huertos urbanos a nivel latinoamericano deriva de la necesidad de las comunidades de aprender a producir alimentos, a integrarse para poder generar espacios que sean más amigables con el ecosistema y alimentación más sana para la comunidad. Esto genera no solo la buena relación e integración entre los vecinos, sino la recuperación de esos espacios públicos y olvidados para convertirlos en espacios donde el esfuerzo de todas las personas de la comunidad puedan ser disfrutados con cada fruto. Y un aspecto muy importante es que esta agricultura la establecemos, la practicamos con un enfoque agroecológico. Es decir, aquí usamos bioinsecticidas, biofertilizantes, no estamos utilizando ningún tipo de químico. Por eso es que el alimento que nuestra población o en el caso de nuestros productores y productoras se llevan a la boca, es un alimento más nutritivo y más sano. Bueno, es que ese es un pilar fundamental en lo que es la agricultura urbana. Acá no se utilizan químicos, sino que se hacen preparaciones de compostajes, utilizamos, utilizando estiércol de ganado, granza de arroz, carbón de granza de arroz, microorganismos de montaña. Entonces se preparan como se llama, abonos fermentados tipo bocachi y entonces con eso se está dando la nutrición de las plantas. Bueno, aquí trabajan unas 10 familias y se han visto beneficiadas, digamos, ellos, las familias y su núcleo familiar, ¿verdad? Pero además hay mucha gente que indirectamente se está beneficiando de esto porque pueden comprar, aquí como queda el paso, pueden comprar hierbas frescas y hortalizas también frescas, se dan el lujo de cortarlas y llevárselas ya a consumir. Entonces, además de el otro beneficio que es la, digamos, el espacio este que se ve ornamentado pero con cosas comestibles, con plantas comestibles. Bueno, primero en mi salud, un beneficio colateral. Yo era bien gordo, mi diabetes se me ha mejorado, sudo a cada rato, pero todo esto para mí me ha traído un beneficio. Y luego el beneficio de cosechar los productos, tanto para la familia como para la venta y a algunas personas que se benefician, que uno les proporciona verduras y todo tipo de frutos que se dan aquí. En el aspecto organizativo ahí juegan un papel clave, un papel fundamental los consejos municipalidades, el apoyo, la colaboración. La coordinación que sostenemos con las municipalidades consiste en que les ofrecemos, les ofertamos el servicio del establecimiento de huertos urbanos y son ellas las municipalidades las que seleccionan a la población y seleccionan algún predio municipal, nos facilitan. Como este, que es el mirador municipal, pero que antes era, como comúnmente decimos en buen salvadoreño, era un charral, era zacate seco, era maleza, era un basurero, no tenía ningún atractivo. Ahora, este huerto del mirador forma parte de la belleza paisajística del municipio de San Marcos, que es en la urbanización San Marcos, un lugar donde trabajan en su mayoría mujeres adultas mayores. Gracias. 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 En San Marcos, en San Marcos encontramos otro huerto urbano creado por mujeres de la comunidad que han involucrado directamente sus manos con la tierra, además de producir alimentos para el consumo de la comunidad para poder lograr ingresos y de la construcción de un tejido social con otro significado de convivencia, colaboración, solidaridad y reencuentro. Antes, este espacio era un parque de la colonia, donde había juegos para niños y había de todo. Entonces, a los tiempos, este espacio se fue descomponiendo por la misma vecindad que agarraron de otras cosas aquí, ¿verdad? Entonces, y no lo reservaban, no lo limpiaban, estaba todo mojado, todo lleno de montes. Porque aquí lo que la gente quería era que se hiciera parqueo. Pero entonces, lo que pensábamos o pensó el grupo de personas que nos reunimos, éramos unos diez, doce. Entonces, que esto, siendo parqueo, lo iban a agarrar siempre lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos era, dijo él, que mejor un vivero. Entonces, así comenzamos con un grupo de mujeres a hacer el vivero. Un poquito va, pero comenzamos a hacerlo. Miren, este lugar era perdido, porque era de bolos, de mareros, de animales, y no se podía vivir. De niños traviesos que tiraban piedra para el otro lado. Así es que todo eso, por eso estamos tranquilos con esto. Es una, una belleza. También por ellas. Porque ellas nos ayudan a todo, a sembrar, a todo, a sembrar semillitas, así por ahí. Entre todas, que éramos como doce. Entonces, pero como la mayor parte de gente, personas trabajan, tienen sus niños en las escuelas, todo eso. No podemos estar desuniendo del, del grupo. Hemos quedado cuatro familias que sí estamos de corazón trabajando aquí, junto con nuestras amigas aquí del ministerio. Porque ellas sí nos han dado un buen levantón con este, con este vivero. Y nosotros les agradecemos a ellos, a todos, de que nos hayan dado esta ayuda para poder seguir plantando. Este, bueno, yo estoy agradecida, verdad, sobre todo por, por ayudarnos, pues, a aprender a, a cultivar. La tierra, nosotros no podíamos y, es una ayuda para, para la casa de nosotros. Aquí vendemos plantitas, aquí regalamos, vamos a la feria del buen vivir, ahí vamos con nuestras amigas a alegrar a la gente y alegrarlo a nosotros, verdad. Entonces, ese ha sido el, el intento de, de, de tener este vivero aquí. Bueno, nos han enseñado a preparar abonos plantas orgánicos, a más que todo a, a germinar la semilla, porque nosotros no, eso no sabíamos cómo sembrar el, las plantitas, pero sí hemos aprendido bastante con ellos. Tenemos este, por ejemplo, lo loroco, espárrago, tenemos amaranto, tenemos ejote, mono, que le dicen que ya no, ya no es muy común. Bueno, hay una diversidad, si usted puede ver, hay este, flor disote. Hay un montón de, de, hay varias plantitas, hay para tejas, hay medicinales, también. Aquí hemos sembrado de muchas plantas, hemos sembrado repollo, coliflor, espárrago, berenjena, rábano, y en fin, de, de, de hierbas para la cocina, hemos tenido hierba buena, cilantro, alcapate, hemos tenido de todas plantas para, para compartir con los vecinos y ir a vender a las, a las ferias, tenemos un palo de, mi perro chapín, tenemos icaco, tenemos, eh, ¿qué me llama? Avacate. Tenemos, este, ¿cómo se llama aquella que le dije? No, para fresco, no, maracuyá. Bueno, a mí más que todo me beneficia, me beneficia porque si quiero algo lo vengo a traer, si, vengo, lo corto y lo, lo preparo, y este, algunas veces vendemos también. Ahí lo que hay en cosecha, lo vendemos. Mire, el beneficio que yo, que nosotras aquí sentimos que hemos tenido, que, que ya se recuperó el terrenito, el parque, ¿verdad? Y que ya, más que todo, estamos tranquilos porque ya no se ocupa el parque para otras cosas. O sea, muchos vecinos están contentos de que está hasta cercado, va por medio del, del ministerio, y hay personas que dicen, las felicito, dice, porque ustedes alcanzaron hasta ese tiempo, dice, a tener cercado y que ahora ya no entra y sale cualquier persona, va a hacer cosas aquí, va. Entonces, eso que sentimos nosotros que estamos bien. Ajá. Y entonces, este, ya teniendo el invernadero, nosotros ya podemos tener otras producciones, ¿verdad? Como semillas, necesitamos más semillas que otras, hemos tenido coliflor, hemos tenido este, ¿cómo se llama ese, ese que se hace chiquito como repollo? Col, la col. Nosotros cosechamos col aquí. Col de Bruselas, ya la cosechamos aquí también. Hemos tenido bastante col de Bruselas. Ahorita no hayamos semillas de esas, ¿no? Porque aquí se da la col de Bruselas como el espárrago. Sí. Y se admira a la gente de que, porque es que nosotros tenemos espárrago y en otras partes no hay espárrago. Y hemos compartido con nuestras compañeras, han llevado, han llevado plantinas, han llevado palitos para sembrar en otros viveros, para ver cómo se produce todo eso para la alimentación de las personas. Es prioridad que iniciemos, de hecho ya lo estamos haciendo en los municipios priorizados dentro del plan El Salvador Seguro. Hay 50 municipios, de esos 50 hay 10 que en los que urge implementar este tipo de iniciativas y otras por supuesto. Entonces, vamos a iniciar, la proyección es iniciar en uno de esos otros municipios. De hecho, ya lo tenemos, como es el caso de Ciudad Delgado, que es el primero en donde se lanzó el plan El Salvador Seguro. En ese municipio tenemos ya establecido un huerto urbano en la Casa de la Cultura. Cuando puedan visitarlo, háganlo. Es en un terreno aledaño a la Casa de la Cultura donde encontramos escombros y lo hemos transformado en un lugar verde, en un lugar que produce ahora oxígeno y sobre todo alimento para la familia salvadoreña. Hay un grupo en el que predominan las mujeres y ellas están ya no viviendo solamente de eso, pero sí es un gran aporte el que ellas tienen, un ingreso importante de alimentos para el autoconsumo y para la comercialización de los excedentes de producción. Hay proyectos como este de agricultura urbana y periurbana, más conocidos como huertos urbanos, que contribuyen a retomar esos espacios abandonados y convertirlos en una fuente de ingreso y convivencia para las comunidades salvadoreñas. Nos demuestran que se puede lograr este tipo de proyectos construyendo otra visión de convivencia y de consumo. Más información www.más información www.más información www.más información.com www.más información www.más información www.más información.com